Buenas, yo soy Malcolm Hill y vivo en Costa Rica. Acaba de llegar mucha de mi familia aquí en Costa Rica. Allí mi mamá, allí mi papá, allí mi hermana, mi cuñado, el grandote el mai, Bella, tenemos allí Finn, tenemos allí Archie y tenemos allí Pipi. Y bueno, ellos viven en esta lancha, ¡qué locura! Bueno, acaban de llegar algunos días a donde vivimos aquí en Guanacaste, vieron un garrobo y les impactó. Es la primera vez que todos los primos se han visto entre ellos, fuimos por una pipa allí en Playa del Coco para matesarlo juntos y disfrutar que habían llegado ellos. Sígueme para ver más de la aventura con ellos, ¡pura vida!